Hola amigos, se viene una nueva promoción de los huevitos Kinder Sorpresa y la película Jurassic World Dominion. Así es amigos, se viene una nueva promoción de los huevitos Kinder Sorpresa y la película que está próxima a estrenarse Jurassic World Dominion, la tercera parte de esta nueva saga de películas que siguen la continuidad de las de Jurassic Park, solo que ahora se llaman Jurassic World y las promociones ya vienen, puesto que si no me equivoco esta película se estrena en el mes de junio, o sea ya el mes que viene de que subo este video, eso si no han cambiado la fecha y ya van a empezar las promociones, los promocionales y esperemos que los coleccionables de cine y lo primerito que vemos es esto de los huevitos Kinder, se va a tratar como era de esperarse de unos dinosaurios que van a venir en estos huevos, van a ser creo que 8, al menos es lo que se ve en esta imagen, con unos diseños que se ven mejor que los de la película anterior, si ustedes recuerdan también hubo promo de Kinder Sorpresa, salían unas figuritas de dinosaurios, creo que estas se ven un poquito mejor, no se ustedes, y ya están saliendo en algunos lados, como les dije están subiendo imágenes en Facebook, en Instagram, por ahí vi una que otra de esta promoción, que viene es lo primero que tenemos de esta película, y algo muy curioso es que no dice que sea de Jurassic World, al menos afuera en la cajita donde vienen todos los huevos Kinder, nada más dice sorpresas de dinosaurios, no se si tenga que ver con lo de nuevo etiquetado, que no quieren que el logotipo de Jurassic World, sea algo que supuestamente atraiga a los niños, ha de ser por eso, o no se, nada más le pusieron sorpresas de dinosaurios, pero si viene el logotipo adentro del huevito, en una calcomanía, un sticker, no se que es eso, para que empiecen a buscarle, quienes coleccionen todo lo de huevos Kinder Sorpresa, o lo de Jurassic World, pues ya los están vendiendo en Walmart, en los Oxos, y quizás en algunas tienditas, ya saben que estas promociones suelen llegar primero a los Walmart, a los Oxos, a veces en las tienditas, pero normalmente pues están llegando a estas tiendas de autoservicio, así que búsquenle si quieren completar su colección, aquí se ven ocho, no se si sean más, pero se ven muy padres los diseños, insisto, se ven mejor que los de la película anterior, yo todavía no encuentro nada por aquí, sigo con lo de Funky Punky, que de hecho mañana hay video respecto a eso, y ya en cuanto pueda compro algo de esto, de los huevos de Jurassic World, o sorpresas de dinosaurios, como dice afuera, pero bueno, esto es lo que hay ahorita, no se sabe de otra promoción, de otros promocionales, ni de coleccionables de cine, ya saben que en cuanto me entero de algo, luego luego corriendo agarro el teléfono, hago el video, y aquí se los informo. Pero si ustedes quieren estar al pendiente, no olviden de suscribirse, si no están suscritos, y los que ya activen esa campanita, para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video, y ustedes no se pierdan de estas promociones, que están chidas, que cada vez son pocas, pero no dejan de salir. Por el momento eso sería todo, así que nos vemos hasta la siguiente, chao. ¡Gracias!